Dentro de la iglesia evangélica hay muchas personas que a través de sus enseñanzas están trayendo la cultura judía de decirle a las personas que la salvación depende 100% de ellos, ustedes habrán escuchado esta frase de la salvación es individual lo que quiere decir esa frase y mal enseñada que por un lado tiene verdad pero por otra tiene mentira lo que le está diciendo a la gente es yo no te puedo salvar, tú te tienes que salvar a ti mismo pero eso es un caso error porque tú no te puedes salvar ni yo me puedo salvar todos nosotros tenemos que ser salvos y la salvación es del Señor no es que sea individual, es individual pero Dios es el que salva a cada individuo personalmente nadie puede salvarse a sí mismo, el día que tú creas que la salvación depende de ti vas a vivir una fe deprimida y soberbia, deprimida porque vas a tener momentos en que te vas a dar cuenta que no mereces la salvación y que estás muy lejos de merecerla y de ganarla